Ya estamos en condiciones, Guada, de contarles quién va a ocupar el cargo máximo de la justicia argentina, la presidencia de la Corte Suprema. Bueno, hablamos de Carlos Rosencrantz, nos vamos a acostumbrar a este apellido tan complejo a la hora de verlo, ¿no? Es el nuevo presidente de la Corte Suprema de la Nación, tiene 59 años y algunos de... Bueno, parte de su currículum es abogado, recibido con honores en la UBA y doctor en Derecho egresado de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Bien. ¿Qué más? En 1994 fue asesor de Alfonsín en la Convención Nacional Constituyente. Bueno, más datos que tienen que ver con su carrera. Fue docente en Universidades de Nueva York y Denver. En 2008 se convirtió en rector de la Universidad de San Andrés, cargo que ejerció mucho tiempo hasta ahora, ¿no? Bien, hay que recordar que fue propuesto por Mauricio Macri en 2016 y recibió acuerdo del Senado con 58 votos a favor, asumió el 22 de agosto de ese año el rol que venía desempeñando. En la Corte. Bueno, y hablamos de que es un segundo guiño justamente político a Mauricio Macri, porque sabemos que el perfil del nuevo presidente de la Corte Suprema sale un poco de lo mediático que es Lorenzetti y va a hablar un poco más de las cuestiones más jurídicas, un perfil más bajo, que es lo que se está buscando desde la gestión de Mauricio Macri. Gracias.